¿Cómo sé si tengo un embarazo ectópico? El embarazo ectópico, también conocido como embarazo extrauterino, es aquel que se forma por fuera del útero. Generalmente se ubica en las trompas de falopio, cerca del ovario o en el cuello del útero o cervix. Por su localización no es un embarazo viable, es decir que ese embarazo no llegará a término y por el riesgo de peritonitis se le considera una emergencia ginecológica que requiere tratamiento cuanto antes. En algunos casos los síntomas son los mismos del embarazo normal, retraso menstrual, sensibilidad en los senos, vómito y mareo. Y como señales de alarma que te indican que debes dirigirte al centro médico más cercano, dolor irradiado al hombro, desmayo, sangrado vaginal abundante y dolor pélvico intenso. Si sospechas que tienes un embarazo ectópico, acércate al centro médico más cercano. Recuerda que es una emergencia ginecológica y debes atenderte por urgencias.